Muy buenas a todos, gordones, ballgamer, y vamos a jugar perder la luz, la historia heroica diaria que hemos tenido la suerte de jugar hoy, o sea, bueno, ahora, por si no lo sabéis, en esta misión en particular, si la hacéis en diaria, podéis llegar a conseguir el uso negro, martillo excepcional, que antes era martillo negro, para los que no hayáis jugado The Taken King, y es un arma muy, muy útil, ya que puede recargar todo el cargador automáticamente tras disparar 3 disparos certeros, si no me equivoco, a no ser que lo hayan cambiado. Y no sé, está bastante bien que haya tocado hoy, o sea, ha tocado, tocó hace unos días, que fue la primera vez, y ya estaba en plan, ¿cuándo será la próxima vez que saldrá para poder conseguirlo? Porque el día que salió me dijeron que se podía conseguir ese día, pero me dijeron que también se podía conseguir un día que no fuese diaria, y yo dije, pues vale, y pues me quedé sin, y dije, pues, espero que salga pronto, y ha salido, así que vamos a ver si consigo conseguirla, consigo conseguirla. O sea, estoy aquí jugando con un par de suscriptores, el Maestruli 1, y Mafia, ya no voy a decir tantos números, y vamos a ver si todo va bien. Esto tiene una parte de truco, por así decirlo, bueno, es algo complicado este asalto, por lo que me han dicho. No lo he completado como misión de historia diaria, y no he completado la parte de esta misión que hace que consigas el uso negro, porque no es acabar la misión de manera normal, sino que tienes que ir, o sea, al volver de la misión... Oh, voy a hacer silencio. Debemos robar un trozo de cristal de la colmena, que todavía tenga restos del alma de Crota, para que podáis cruzar un portal interdimensional en el acorazado y matar a Oryx. ¿Me he dejado algo, Oryx? Debemos hacerlo antes de que Oryx fije su ojo vaticinador en este reino. Obviamente. Buena suerte, guardiana. Vale, como iba diciendo... Uy, la verdad, se me ha olvidado que estaba comentando. En serio, se me ha olvidado. Oh, sí, me dijeron que se podía conseguir ese día. Vale, ahora no recuerdo muy bien que os estaba comentando, pero fuck it, vamos a continuar con esto. Espero que todo vaya bien. El gobierno de Tolan contiene una cantidad de datos impresionante. Creo que debería leerlo. Ya está. Hay algunas cosas fascinantes. Un acorazado protege a la colmena de la luz del viajero. Si tuviéramos que pasar a través de sus capas más profundas, nuestra luz sería como un sol agonizante. Creo que Tolan era una... Dios mío, no me deje hablar. Vale, ahora sí he recordado lo que os estaba diciendo y es que para conseguir este martillo excepcional, que solo se puede conseguir en diaria haciendo la heroica aquí, al volver de la misión no tenéis que abrir la última puerta, que requiere no sé cuántos orbes, creo que tres. Sino que tenéis que tomar el camino que va hacia la nave de Tanix y hacer el asalto... O sea, hacer la misión como si fuera el asalto de Tanix, solo que lleno de poseídos. Y matar al poseído de Tanix. Estudillo. Pero esperemos que todo vaya bien. Y bueno, o sea, la verdad, no me espero a algo muy, muy chungo. Pero el caso es que hay algo importante al hacer todo esto y es que si todo el equipo muere mientras lo hacemos, la puerta se cerrará y habrá que repetir la misión entera. En plan, es como si fuera un ocaso, así que me plantearé no morir tanto como suelo hacerlo cuando empiezo a banquear. Aunque la verdad, hemos metido un speedrun hasta llegar aquí, que no hemos tardado mucho en llegar aquí. O sea, hay que matar al ogro este ahora. A Bax, el guardia del cementerio. Lo han dejado solo. El pobrecillo... No tiene compañía aquí en el cementerio, está solito. Y va a pillar duro. Vamos a cerrarlo un poco. ¿Ahora qué? Ahora ya no puedes verme. Vaya tontería, es que digo cuando quiero, pero... Es que después de todo lo que llego a hacer en un día... O sea, como os digo, siempre estoy muy, muy ocupado, pero aún así... Como iba diciendo, soy una persona muy, muy ocupada. Me levanto a las 6 de la mañana para poder pillar el bus y llegar al colegio. O sea, al colegio, al instante donde estudio microinformática y redes. Lo que me está siendo bastante complicadillo. O sea, me mola y tal, pero es algo complicado. Y, te guste o no, sigue siendo algo complicado. Ahora, ahora, aquí me hice la olla la primera vez que le hice. Como veis pone misión cumplida. Pero, no se acaba aquí. Hay que esperar, así que esperaremos aquí. Ya sé que suelo interrumpir un montón de veces del diálogo de las misiones y eso. Pero es que no me doy cuenta porque tengo volumen bajo. Y, la verdad, en esta misión he estado hablando mucho más que en el resto de misiones normales. Y, bueno, ahora ya estamos de vuelta. En cuanto lleguemos a la salita aquella ya podremos empezar lo que es la misión importante. Pero, ¿por qué no subirla entera? O sea, pasándolo bien con suscriptores, esta aventura se podría decir... Bueno, sí, única porque... O sea... Bueno, no es única porque probablemente volverá a salir y tal, pero... Es única porque es la misión donde conseguiremos el uso negro. Y probablemente será una de las armas que más use de ahora en adelante. Así que... Esta misión pasará a la historia. Como historia heroica diaria. ¡Oh, Dios mío! No me matéis porque ahora ya a partir de ahora si morimos todos... Bueno, de hecho creo que desde el principio de la misión ya puede afectar esto, no estoy seguro. Si morimos todos se cierra la puerta. Y eso, chicos, no es bueno. Vale, ¡oh! Se me había olvidado que hay que pasar estas partes otra vez. Hay que abrir un par de puertas con orbes y tal. Así que vamos a hacerlo easy, rápido. ¡Rápido, amigo! Vamos rápido. Nos ponemos los espioles. Y... Bueno, la verdad es... ¡Oh, Dios mío! Bastante sencillo cuando... Bueno, esta primera puerta al menos. Casi me matan, la verdad. Así que... Retiro un poco lo dicho. ¡Qué mierda! ¡Oh, oh, oh! Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué contra mí? ¿Por qué a mí? Por favor, gracias. Dios mío, ¿cómo se hace va a ser caballero conmigo? Vale, a partir de ahora sí, no podemos morir. Me ha pillado ahí desprevenido. A ver... Oh, tengo munición especial... Eh, pesada aquí para cargar. Sigo confundiéndola porque sigo pensando que la especial debería ser... La pesada, que es la que menos solemos... Vamos a usar. Por eso debería ser especial y tal, pero... Pero... Ah, no sé. Hay veces que me confundo y tal. En fin, vamos a ir. Vamos a por los puros orbes. Esto es Spirran. Eh... Espero no morir igual que antes. Que ellos entretengan a esto si yo voy por el orbe. Aunque creo que hace falta dos para abrir esta puerta. Y ya las siguientes puertas no hace falta abrirlas. Ya iremos directamente a Portanix. Y... I'm a lucky one porque he conseguido un engrama de leyenda de guays. La verdad, no sé lo que me tocará. Me tocan mejores engramas peculiares que de leyenda porque lo que busco es... Buen ataque o buena defensa para mejorar mis armas o armadura. Y no parece que me toque lo que quiero. Dios mío, qué duro. Chicos, venís. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Mafia, pues. Yo voy a intentar mantener esto despejado. Dios, qué duro es. Oye, mafia, ¿qué haces abandonando? Ah, vale, no. Él tenía el orbe, vale. Vale, voy a por ti, Maestrulli. Voy a por ti. Pero ten en cuenta, no se puede morir más. Espero que sepan lo que estamos haciendo. Yo no les he comentado nada, pero... Supongo que estarán al tanto porque la primera vez que se lo perdieron... Ya probablemente se enteraron de lo que era y tal. Y bueno, venga, chicos. Vamos para allá. Lo que no saben es que estoy grabando. Bueno, la verdad, os digo, no saben ni eso ni lo otro, pero... En fin, espero que den lo mejor de sí. Igual que aérea. Esa es Eris. La conexión está mejorando. Vale, chicos, aquí estamos de nuevo con Argento y Mike Yolo. Como veis, hemos cambiado de suscriptores porque Patriotic aparecía a ver abandonado. No estaba moviéndose y se acabó yendo de la partida. Y acabó yendo bastante mal con el otro al que invitó. O sea, ya hemos hecho esto hasta el final y la liamos a Tanix porque no me había dado cuenta de que había tiempo. Llegamos con mal tiempo. Cuando llegamos nos dieron una paliza considerable por el nivel de luz que teníamos y tal. Y porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ahí. Pero ahora estamos con Mike Yolo y Sergio... ¿Cómo se llama? Ah, tenemos que estar los tres. ¿Cómo se...? ¿Cómo? Argento. Estamos con Mike Yolo y Argento. Con esta gente me he pasado la raid ya un par de veces. Bueno, las dos veces que la he hecho. Bueno, en verdad la hice tres. Una vez la hice para ayudar a misas. No conseguí recompensas. Pero, pues eso. Esta gente es buena y supongo que irá mejor que la última vez. Y ahora ya le paso que controlo un poco más la cosa pues irá mejor este gameplay, supongo. La primera vez que pasamos por esta sala y eso en el gameplay que iba a subiros antes. Estaba bastante rayado porque... Bueno, no rayado. O sea, pensé que iba a ser más complicado porque me dijeron que era muy complicado. Pero ya las siguientes salas empezaron a morir los suscriptores bastante. Se la jugaban mucho y no sé si es que no sabían que... Que esto es en plan ocaso y que sin... Bueno, creo que no es tan ocaso. O sea, pensé que al morir se reiniciaba todo porque de hecho si mueres antes de llegar a lo que es el principio de la misión esta secreta. Sí que se cierra la puerta y ya no puedes entrar. Pero a partir de ahora creo que sí que podemos reaparecer y eso. Solo que como veis arriba a la izquierda tenemos tiempo, nueve minutos. Para acabar con Drixis, que es así como se llama la versión poseída de... ¿Cómo se llamaba? De Tanix. Y es mucho más complicado. Hay un montón de poseídos. El tiempo también. Y como os digo, hay que acabar con Tanix y también todos los poseídos que hay. O sea, logramos acabar con Tanix pero no nos dio tiempo a acabar con los poseídos. O sea, justo cuando matamos a Tanix y pensamos haberlo hecho. Pasaron un par de segundos y perdimos y era por eso. Porque había que matar al resto de enemigos. Pero bueno, ahora controlamos. Estamos aquí a la prueba. Así que let's do this. Lo más rápido y bien que podamos. Oh, no la líes ya, güey. Es que me la juego. Pero es que quiero llegar ahí rapidito. No mola repetir las cosas. Así que vamos allá. Y como os digo, soy una persona ocupada. Así que no me mola nada perder el tiempo. Y ya hemos repetido esto un par de veces. Porque lo voy a intentar con los otros suscriptores. Así que no tiene gracia ya. O sea, sí, es que tiene. Porque estoy comentando y esto tiene que ser guay y tal. Pero es complicado, os lo digo en serio. El final es muy complicado. Esto a lo mejor parece más easy y más fácil de hacer. Y bueno, de hecho es más fácil porque ahora sí que estamos con otros dos con buena luz y tal. Pero tienen 305 o más estos dos suscriptores con los que estoy. Así que irá mejor. O sea, no es que no quiera jugar con los que tienen menos luz. Obviamente eso mucha gente me lo dice. Y es en plan, ¿qué va? Yo siempre invito un montón de variedad. Pero para cuando invito a hacer cosas de estas que son complicadas o de luz 300 y eso. Pues entender que no voy a invitar a cualquiera. Y de hecho antes había invitar a cualquiera. Pero no pareció salir muy bien. En fin, vamos a darle duro a esto. Por cierto, mucha gente me pregunta si puede agregarme y todo eso. Y sí, podéis agregarme pero como seguidores. O sea, vosotros me agregáis a mí pero yo no puedo agregaros a vosotros porque sois muchísimos. Y se tarda muchísimo en agregar en Xbox One. No sé por qué. Tengo que abrir vuestro perfil. Tengo que agregaros como amigos a todos individualmente. Antes en la 360 solo teníais que pulsar el botón X. ¿Vale? Os mandaban un mensaje con la solicitud. Pulsabais X y se agregaba. Pero aquí en la One no es tan fácil y se tarda mucho. Así que me agregáis como seguidores y yo siempre que juego partidas de Crisol y cosas así donde pueda invitar a cualquiera. Por así decirlo. Miro los seguidores conectados en Destiny e invito ahí randommente. Así que bueno, esa es la única manera que tenéis de jugar conmigo. O además de aleatoriamente también encontrarme por ahí. Me encuentro muchos suscriptores. También aviso por Twitter de vez en cuando. He avisado de que iba a grabar Crisol. Aunque al final no he hecho Crisol. Porque no solo nadie me ha enviado un mensaje por ahí. Sino que ha salido esta misión. Y pues eso, vamos allá. O sea, no es que no haya hecho Crisol porque no me hayan enviado el mensaje. Porque invito a cualquiera y se unen un montón. Pero esta misión merece la pena. Es diaria. Y ya he perdido bastante tiempo. O sea, ahora ya es bastante tarde aquí. O sea, debería cenar pronto para irme a sobar. Porque como sabéis, me levanto a las 6 de la mañana. En fin, vamos a ver. Y no sé si os lo he dicho. Creo que lo estaba diciendo la primera vez que intenté el final. Que no la visteis. Pero estoy resfriado. Aunque no lo parezca estoy resfriado. Estoy empezando a mocoser y a toser por ahí. No se nota tanto en la voz. Porque creo que es el primer día que estoy resfriado. Espero que no vaya peor. Pero pues eso. En fin, voy a intentar hitear a Drixis. Todo lo que pueda con mi espada excepcional. Creo que es lo mejor que tengo para golpearla. Tengo sniper obviamente y tal. Porque caen los golpes, joder. Hay enemigos abajo y caen. Vamos, vamos. Tengo que hitear al boss todo lo que pueda. En cuanto caiga ya podemos eliminar los poseídos más tranquilitamente. Porque creo que no paran de salir mientras Dribix. Dribix, era Dribix. Este vivo. Dios mío. Están dando duro por ahí. Como digo, no he traído paquetes de munición ni nada. A lo mejor sí que me pongo el sniper. Pero es que tengo la escopeta esta para despejar un poco la zona. Y porque esto ahora parece un poquillo más soft. Pero haciendo caso que se llenará de muchos más enemigos. Y se complica mucho la cosa. Por cierto, tengo un superplacedo. Fuck you. Toma 3.000 puntos de daño. Tengo el casco ese que hace un solo hit y quita bastante. Y estas granadas también quitan un montón. Oh, se la pegué bien. Buena. Ahí estamos haciendo daño. Oh Dios, pero solo tenemos 5 minutos. O sea, parece mucho. Pero no sé cuánto llegaremos a tardar. O sea, cuánto tardaremos. Teniendo en cuenta que... Bueno, la última vez creo que llegamos con más tiempo. Solo que nos iban peor las cosas. Ahora, la verdad, estamos controlando la situación. Mis suscriptores ahí eliminando enemigos. Todos dándole al boss poco a poco. Iremos que todo a la mitad. No sé. Voy a reanimar a ese. Espero que me haya mucho enemigo por ahí. Me la voy a jugar un poco. Oh, mierda. Hasta que no pasen 3. No puedo reanimarlo. No, no, no. No me digas que la he liado. No, no. Vamos. Y me voy, me voy. Casi me arrepiento de haber venido a por ti, tío. Oh, ahí está Mike con su super darle duro. Por cierto, no sé si los estaréis escuchando. O sea, están en un grupo y yo no estoy hablando con ellos. Pero a lo mejor están hablando ellos solos. Y es que tengo el volumen de la tele bajado. Y se me había olvidado salir del grupo. Oh, han muerto alguien por ahí también. Venga, chicos. No se puede morir tanto. Hay que controlar la situación. Es jodidamente estresante esta parte hacer esto. No paran de dispararte. Y el jefe parece que el único ataque que tiene es el de lanzarte bolas oscuras. Y es súper pesado. Bueno, de hecho creo que ahora nos estaba disparando con la escopeta. Pero va. Lo que os digo que no para de disparar bolas de estas. A ver, venga. Hay que darle al boss y en cuanto caiga matar a todos los poseídos. Es que es eso. Hay que matar un montón. Y hay que darle duda al jefe ahora. Vamos, vamos. Porque como os digo, estoy bastante seguro que si no matamos al jefe no paran de salir. Porque si no, no me imagino la de bichos que habrá que matar. Porque también matamos muchos bichos la primera vez. Voy a ir a por ti, chico. Porque no me queda munición principal. Vamos. Fuck a este caballero. Oh, no, no. 3-60. Oh, el 3-60 for the win. Vete, vete, argento, vete. Por favor, chicos, aguantad ahí bien. Hacedlo bien. No sé por qué. O sea, cuando... Creo que las cosas están muy complicadas y no lo voy a conseguir. Doy un 3-60. Y muchas veces como que me ha salvado la vida. No sé. O sea, hay muchas veces que parecieron no tener ninguna escapatoria. Ni posibilidad de reanimar o de hacer lo que sea que fuese a hacer. Y lo acabé haciendo por el 3-60. Por la tontería. O sea, no creo que sea por eso. No creo que sea una magia, ni un truco, ni nada. O a lo mejor sí. Quién sabe. A lo mejor el enemigo reacciona de una manera distinta al dar un 3-60. No sabe qué coño estás haciendo. O algo así. Voy a reanimar a argento. Parece que se ha reanimado el solo. Pero dónde está... Oh, ha muerto el jefe ya y no me he dado cuenta o algo así. Puede ser porque ya os digo que lo maté antes y me dieron la carta de Grimorio. Pero no llegamos a matar al resto de enemigos. Así que lo que tenemos que hacer es matar al resto de enemigos, supongo. Porque no veo al boss por ahí. Así que venga, tiros a la cabeza. Van cayendo rápido. Pero es que no paran de multiplicarse y reaparecer por ahí. Unos dos minutos para despejar. Oh, hay que petar esas bolas. Creo que de ahí es de donde salen. Bueno, al menos se peta esa bola. Mike, cuando puedas, ven a por mí. ¡Y Dios! Hay un montón de enemigos. Oh, argento y Mike. No sé por qué están muriendo tanto. Tienen buen equipamiento. No creo que se lo hayan cambiado. Vamos a mirarlo rápido. 305, 305. ¡Están muriendo mucho! Oh, Dios mío. Queda poco tiempo, tíos. Esto se está empezando a volver más estresante de lo que debería ser. Y eso que ya es estresante que te cagas. Vamos a despejar esta parte. Y avanzaremos por aquí. Tomamos un poco de ventaja de terreno y podemos movernos por ahí para darles la vuelta a estos. ¡Oh, mierda! Me están dando ellos la vuelta a mí. Vamos, vamos. Concentra. Oh, la espada. La espada sí que va a ir bien para despejar. Vamos, que queda un minuto y nada. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh, qué duro, joder! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oh, no! ¡Oh, no sé cuánto tiempo queda! Creo que alrededor de un minuto. Y aún queda despejar bastante. Habría que sacar pura espada, yo creo. Con la espada se puede despejar bastante bien. Y el cabal... Bueno, los cabales poseídos tienen escudo. Menos los centuriones. Bueno, no. Creo que son los centuriones. Dios, venga, chicos. Estoy nervioso en sí. Vamos. Puro super, pura espada. ¡Oh, mierda! No tendría que haber hecho eso. Pero habría servido mejor la otra. ¡Oh, venga! Ya estamos despejando. Creo que ya se acaba. ¡Dios! ¿Por qué poco? ¡Oh, me tocó la nave también! ¡Os quiero! ¡Os quiero! ¡Oh, Dios! ¡Qué emocionante e intenso ha sido esto! Llevaba tiempo sin sentir tanta presión encima por una misión. Creo que ni en el as... Ni siquiera en la primera vez que hice la incursión estuve tan tenso por algo aquí. ¡Joder! Ha estado... Bueno, vamos a ver la nave aquí cantora. Esta es muy rara que te toque por lo que he escuchado. O sea, aquí siempre os dan el uso negro si hacéis esto, si no me equivoco. Pero esta nave cuesta encontrarla. Así que de guay es por haberla encontrado. ¡Dios! Ha sido intenso, no podéis decir que no. En fin, ha estado bien. No sé cómo ellos han muerto el doble que ya han sido mucho más. Bueno, teniendo en cuenta que a partir de 300 ya para subir es complicado. En fin, vamos a ir a la torre y vamos a ver la nave y todo eso ahora en un momento. Vale, chicos. Al final he venido al cosmódromo porque aquí podemos probar el sniper. No sé por qué dije de ir a la torre. Pero en fin, aquí tenéis su sonero, fusil y francotreador. Tu misma existencia y dependerá de los hilos de penuria y desesperación que tejerá para ti. Y aquí está, supongo... Oh, ¿hay que desbloquearla mejor? ¿En serio? Bueno, aquí tenéis su ventaja excepcional, mulligan. Al fallar un disparo puede que la munición vuelva al cargador. Ahora no tengo suficientes motas de luz y contratos hechos como para mejorarla. Así que no la veréis en acción. Voy a pegar tiros y veréis su manera estética, es lo que puedo hacer. Pero os digo, pronto, probablemente mañana, subiré un análisis y demostración de este arma. Y pues eso, o sea, un análisis a fondo y demostrando cómo este arma es muy útil contra jefes. Sí, y demostrando el potencial de la habilidad que tiene. Ya lo hice con el martillo negro y en verdad es casi lo mismo, pero supongo que habrán cambiado bastante. O sea, me han dicho que esta ya no es tan buena como la anterior. Y en fin, vamos a pegar un par de tiros así. A lo mejor están mal dados, pero solo para que veáis un poco su manera estética, cómo suena y todo eso. No podemos ver la ventaja de recargar ahora, pero ya os digo que pronto haré el análisis. Y pues bueno, ahí lo tenéis. Vamos a comprobar un momento la cadencia y lo que tarda en recargar rápidamente. Esos son un par de detalles que sí que podemos comprobar. Y bueno, ahí lo tenéis. Creo que ya lo hemos probado bastante. Vamos a probar un par de tiros más. Y pues bueno, como os he dicho, pronto tendréis el análisis. Y ahora vamos a ir a órbita para demostrar, bueno, para que veáis mejor la nave que me ha tocado y todo eso. Así que vamos allá. Y aquí debería estar llegando... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Tiene rayos y todo. Bueno, rayos, las lucecitas estas. Y eso ya es bastante para la... ¡Dios, está guapa, guapa! ¡Oh, he tenido suerte de conseguirla! Espero que vosotros cuando lo hagáis y lo consigáis, espero que lo consigáis también porque es complicado. También os toque esta nave y lo consigáis de buena manera porque a mí me ha costado tres intentos bastante desesperantes. Y aquí tenéis Cantora de Viena que dice Combatiente Táctica T-R-H-O-8-A. Aquí la tenéis. Y pues bueno, chicos, contento de haberla conseguido. Intenso gameplay, sin duda. O sea, ha sido de lo más duro que he hecho en tiempo en cuanto a misiones y eso. Comparado a la RAID, diría. No, no, la verdad no. Pero comparado a una de las pruebas de la RAID. ¿Por qué no decirlo? O sea, siendo tres personas no está mal. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si no me gustan, dale like y vuestro comentario que me ha gustado mucho el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.